El Comité Ejecutivo Nacional Gestión 2022-2026. Compromisos cumplidos y nuevos retos. Arribamos a la mitad del camino de una noble y apasionante responsabilidad, representar a más de 70 mil compañeros de base trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A dos años de nuestra toma de protesta, de conformidad con el artículo 49 del Estatuto, celebramos el XV Consejo Nacional, rindiendo informe de las actividades desarrolladas, con una agenda de intenso trabajo, de reuniones, giras, recorridos, acuerdos, análisis y propuestas hasta alcanzar el cómo sí. Porque no nos hemos detenido ante una negativa, siempre hemos buscado alternativas y las seguiremos haciendo. Es ocasión de recoger las opiniones e iniciativas que pretenden resolver las dificultades que afectan a los trabajadores y a la organización sindical, incluso lo relativo a la modificación del estatuto que nos rige. Este es el distintivo de nuestra organización, la cualidad democrática que nos rige y define como una representación incluyente, seria, formal, capaz y en evolución constante. No bastan las palabras, no somos improvisados, trabajamos arduamente para hacer realidad las propuestas y mejoras. Los conceptos que contienen nuestro lema cobran significado gracias al desempeño comprometido de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de los 48 Comités Ejecutivos Seccionales, de representantes ante órganos mixtos y de todos los que colaboran en el trabajo cotidiano. Somos una estructura grande, no solamente por su número, sino por la experiencia, conocimiento y compromiso que nos caracteriza. Se realizó la renovación de los comités seccionales, 48 congresos seccionales ordinarios y la elección de delegados sindicales. Con ello, cumplimos con el 100% de la renovación de nuestros cuadros de representación, muestra evidente de la vida democrática que se vive en el CENTIS. El voto que libre, directo y secretamente emitieron nuestros compañeros es el compromiso que asumimos y en el que basamos nuestro quehacer diario. Las 48 secciones sindicales recibieron su toma de nota, dando certeza jurídica a su actuar. Convocamos a 12 plenos ordinarios donde se informó de las actividades y temas relevantes. Han sido el espacio del debate, del diálogo y de la propuesta. Compartimos nuestros avances y firmamos por unanimidad 12 puntos de acuerdo. Visitamos en sus centros de trabajo a nuestros compañeros de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Lascala, en la Ciudad de México, clínicas de medicina familiar, clínicas de especialidades, hospitales generales, hospitales regionales, Centro Médico Nacional 20 de noviembre y estancias de bienestar y desarrollo infantil. Designamos a delegados especiales del Comité Ejecutivo Nacional en las secciones 11 Coahuila, 13 Chiapas, 20 Estado de México y en el Hospital, doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, quienes han realizado un sobresaliente trabajo de fortalecimiento y unidad. Participamos en ocho sesiones ordinarias y nueve extraordinarias de la Honorable Junta Directiva. En todo momento, expresamos en cada una de ellas nuestra opinión firme y respetuosa, donde solicitamos la modificación de las condiciones generales de trabajo. Jornada Universal a ocho horas, profesionalización del personal, matriz de riesgos profesionales, así como la liberación de 3,580 plazas vacantes para las asociaciones público-privadas de Tepic, Nayarit, Villahermosa, Tabasco y Tláhuac. Esto cobra un gran significado porque logramos brindar seguridad social a 3,580 mexicanos y sus familias. La propuesta de las nuevas condiciones generales de trabajo fue entregada a la Administración del Instituto el día 29 de mayo del 2023 y contiene mejoras salariales y en prestaciones. Participamos activamente en doce sesiones ordinarias de la Comisión de Vigilancia del Issste y en cinco extraordinarias. Acordamos en la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo que todos los trabajadores de las APPs nuevas mantuvieran los riesgos profesionales, así como en las nuevas unidades médicas. Realizamos adendums para que el personal que se encuentra en los puestos y servicios de hemodiálisis y hemodinamia se les pagara el concepto 04, 470 pagos más para quienes se encuentran en los puestos de lavander en hospital, en los servicios de ropería y lavandería, en el caso de las enfermeras generales tituladas C y especialistas C en los servicios de urgencias y quirófano. Se logró el acuerdo para otorgar vacaciones extraordinarias por emanaciones radiactivas en los servicios selle, central de equipos y esterilización, endoscopía, endoscopías, hemodinamia, ortopedia, traumatología y ortopedia, anestesiología, quimioterapia, cirugía de corta estancia, oncología, oncología pediátrica, oncología médica, oncología quirúrgica, neurocirugía, cardiología, cirugía cardiovascular, quirófano, quirófanos, para el personal con los puestos de auxiliar de enfermería A, auxiliar de enfermería B, enfermera general técnica, enfermera general titulada A, enfermera general titulada B, enfermera general titulada C, enfermera especialista A, B y C, enfermera jefe de servicio, médico especialista A, B y C y jefe de sección médica. La propuesta de matriz institucional de puestos y servicios sujeto al pago de riesgos profesionales se encuentra ya en la unidad de política y control presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización. Hemos utilizado las redes sociales para informar con oportunidad de las actividades, acuerdos, recorridos, convocatorias, logros, circulares institucionales y capacitaciones que son de interés. Contamos con 59 mil seguidores en Facebook, 96 mil suscriptores en YouTube y 1,233 seguidores en Instagram. Elaboramos 33 comunicados de prensa, de los cuales se publicaron 571 notas periodísticas. Generamos 953 síntesis informativas. Publicamos en nuestra página web 80 notas informativas y se cubrieron 1,860 eventos. En la oficina de presidencia recibimos 12,650 documentos a los que se le ha dado respuesta personalizada, 384 audiencias y 654 acuerdos, 6,248 gestiones de reclamaciones de pago, revisión de estatus de plazas, seguimiento de aplicación de movimientos, pagos de aguinaldo, trámites de hojas únicas de servicio, entre otros. Gestionamos también 173 atenciones médicas quirúrgicas para compañeros que lo solicitaron. Ejercimos y comprobamos puntualmente los recursos públicos correspondientes a los años 2022-2023 y lo que va de 2024, de conformidad con el artículo 28, fracción 34 y 87, fracción 4 de las condiciones generales de trabajo, para eventos sociales, culturales y deportivos. 1 de octubre, Día del Niño, Día de la Madre, Juegos Deportivos Nacionales en su sexta etapa y Gran Final Nacional, así como la primera etapa de los Juegos Deportivos ISTE-Centista. Participamos en las sesiones del Comité Central de Medicina del Trabajo y en las cuatro zonas regionales de la Ciudad de México, donde analizamos más de 9,826 proyectos, 859 de ellos fueron humanitarios y 891 de ellos fueron de trabajadores del ISTE. En 26 sesiones del Comité de Quejas y Reembolsos del ISTE, analizamos 373 casos, 78 han resultado procedentes. Transparentamos los recursos de nuestra organización, publicándolos en nuestro portal www.centiste.mx. Pagamos puntualmente las cuotas sindicales correspondientes a cada sección sindical. Erogamos gastos por administración, por servicios, mantenimiento, reparaciones, equipamiento, insumos, viáticos, traslados, adquisición de 48 vehículos para facilitar las tareas de las secciones sindicales. Pagamos cuotas a los organismos a los que estamos afiliados, como FEDSE y UNIGLOBAL. Contamos con el Fondo de Previsión del 5% que establece el Estatuto. Ante la emergencia del huracán Otis, que afectó al puerto de Acapulco, en octubre del 2023, entregamos más de 3 toneladas de ayuda y conseguimos eliminar el requisito del Dictamen de Protección Civil, para que todos los compañeros afectados en sus viviendas pudieran acceder de manera expedita y sencilla a créditos por contingencia. El equipo jurídico profesional con el que contamos atendió 621 audiencias en la Ciudad de México y 244 foráneas, dando un total de 865. Fueron reinstalados nueve trabajadores. En las 48 secciones sindicales, los temas atendidos fueron 95% laborales, 4% administrativas y 1% penales, 190 juicios de amparo, haciendo un total de 1,587 audiencias, 62 atenciones jurídicas especializadas. Contamos con el Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional, B por Más, por un monto de 4.600.000 pesos, pago extraordinario por inhabilitación o suspensión hasta por 25.000 pesos mensuales, hasta por 6 meses, pago de multas en situación de privación de la libertad. Las Secretarías de Trabajo y Conflictos, conjuntamente con la Vicepresidencia, atendieron más de 1.234 asuntos y 68 levantamientos de actos. Mantengo diálogo con funcionarios de todos los niveles, áreas centrales y desconcentradas, unidades médicas y administrativas, así como con la Directora General, Maestra Berta María Alcalde Luján. Esta presidencia del Centiste propuso el programa de liquidación de créditos del FOBISTE denominada 250, que benefició a 312 familias y 360, que benefició a 103 familias. Con ello, nuestros compañeros finiquitan su crédito hipotecario. Apoyamos a compañeros con 185 créditos tradicionales, 40 segundos créditos, además de gestionar la realización de 20 ferias de vivienda. En materia de préstamos personales, hemos apoyado a más de 5.000 compañeros para que cumplan los requisitos para participar en los sorteos. 4.905 resultaron ganadores con 782 conmemorativos, 2.901 especiales, 1.201 ordinario y 21 para pensionados. Con nuestra participación en el Comité Técnico de Apoyo a la Junta Directiva para el análisis de las tasas de interés, gracias a la propuesta de nuestra organización sindical, logramos que el inicio de los sorteos se adelantaran al mes de enero, evitando largos periodos de espera después de la cuesta de enero. Gestionamos 222 pagos de apoyo de lentes, 127 apoyos por muerte, 8 diferencias de pago de defunción, 1.005 citas para clida y en jornadas de vacunación se aplicaron 682 dosis de diferentes tipos, como sarampión, influenza, DPT, COVID, tétanos, hepatitis, entre otros. La instalación y puesta en marcha de la Comisión Nacional Mixta, en todas ellas prevaleciendo el análisis, la discusión y acuerdos para transformar al instituto, agradecemos la dedicación y desempeño que nuestros representantes tienen en ellas, como es Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos, Comisión Nacional Mixta de Escalafón, Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo, Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Desarrollo Laboral, Comisión Nacional Mixta de Becas, Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comisión Nacional Mixta de Uniformes, Comisión Nacional Mixta de Evaluación al Desempeño y Productividad. Dentro de los acuerdos más importantes logrados por los integrantes de la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos son 1. Alrededor de 5.000 trabajadores del área médica y paramédica que tenían compatibilidad de horario con otras instituciones de salud pudieron regularizar esta situación. 2. En relación a la tabla de valores de Bolsa de Trabajo, el factor 2, que es el parentesco o relación conyugal como madre, padre, esposa o esposo, hermano o hermana, se mantienen aún cuando el trabajador en activo que lo registró se pensione. 3. Regularización de plantillas, en donde los trabajadores que contaban con más de cinco años en turnos diferentes a las plantillas presupuestales fueron modificados mediante formato FM1. 4. La eliminación para el ingreso a Bolsa de Trabajo en la tabla de requisitos generales del puesto operativo y enlace de las cartas de recomendación, la cartilla militar y las fotografías. 5. Se eliminó el requisito de presentar la cédula profesional de la especialidad en los médicos egresados del instituto y de otras instituciones para ingresar solo con el trámite de la cédula, dándoles un periodo de seis meses para solventar la entrega de dicho documento. 6. Cambio de puesto a enfermera general titulada C y especialista C y que se encuentre en el trámite de su título y o cédula profesional de la licenciatura en enfermería. 7. Se logró que los boletines de plazas vacantes ya se encuentren en la página del CENTISTE y del ISTE, obteniendo con ello transparentar la ocupación de las plazas escalafonarias. 8. Conseguimos que el 50% de candidatos registrados en la Bolsa de Trabajo por parte del sindicato fueran considerados para el otorgamiento de interinatos. 8. Hemos realizado solicitudes reiteradas para la modificación de las condiciones generales de trabajo, la actualización de la jornada universal a ocho horas, la profesionalización de enfermería, trabajo social, medicina física y rehabilitación y laboratorio, así como la actualización de la matriz de riesgos profesionales, la transformación de los puestos de super ISTE a ISTE asegurador de los compañeros que fueron afectados por el cierre de tiendas, entre otros. 9. Hemos dado seguimiento a la construcción de las seis nuevas unidades médicas a nivel nacional en Palenquechiapas, Cabo San Lucas en Baja California Sur, Tampico, Tamaulipas, Acapulco, Guerrero, Torreón, Coahuila y Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, para que no se repitan experiencias de unidades médicas en las cuales no se consideró al capital humano que brindará los servicios. Se aprobaron los profesiogramas de físico en hospital, ingeniero biomédico, lavander en hospital, operador de calderas en hospital, técnico operador de calderas en hospital y rama de trabajo social. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a otorgar nuevas plazas hasta en tanto no se ocuparan las plazas vacantes existentes, por lo que en una primera fase se aprobó el procedimiento y criterios para la ocupación inmediata de plazas de base vacantes definitivas a nivel nacional, por el periodo de agosto a diciembre del 2023. Con el trabajo de las subcomisiones mixtas de planeación de recursos humanos, escalafón y bolsa de trabajo y con la presencia del órgano interno de control, se logró que las plazas vacantes 4,808 se les asignara plazas a 3,567 personas. Se llevaron a cabo 2,991 movimientos correlativos, 1,968 ascensos escalafonarios, 287 cambios de puesto, 81 cambios de rama, 121 cambios de residencia, 67 cambios de turno, 125 cambios de ascripción, 191 artículos 28 y se les dio plaza a guardias y suplencias que trabajaron en pandemia a 911 compañeros. Avanzamos en la transformación de 10 plazas de médicos odontólogos y médicos odontólogos especialistas a cirujanos dentistas y cirujanos dentistas especializados, lo que permitirá que paulatinamente las plazas congeladas hace 12 años sean ocupadas. Liberamos 177 certificados de bachillerato del Colegio Nacional de Matemáticas, CONAMAT. En una segunda fase, también se aprobó el proceso para la asignación de plazas de base vacantes. Durante el periodo abril a septiembre de 2024, virtualmente, diariamente, se reúnen a nivel nacional las subcomisiones mixtas de planeación de recursos humanos, escalafón y bolsa de trabajo, para llevar a cabo la ocupación de más de 7 mil plazas vacantes actualmente, acortando tiempo para la ocupación de las mismas. Resultado de los acuerdos de la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos para agilizar la ocupación de plazas vacantes, se logró la autorización de 1,826 plazas de base de nueva creación para las nuevas unidades médicas, distribuidas de la siguiente manera. Clínica Hospital Cabo San Lucas 312, Hospital Regional de Alta Especialidad Torreón, Coahuila, 1,514 plazas. La Comisión Nacional Mixta de Escalafón dictaminó 690 casos, 480 de ellos inconformidades sin procedentes, 59 procedentes, 33 permutas y 25 desistimientos. La Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo generó 789 acuerdos y resoluciones, reivindicando el respeto al artículo 28 del Reglamento de Bolsa de Trabajo para dar prioridad al hijo o cónyuge del trabajador fallecido para ocupar una plaza sobre cualquier candidato. El 28 de septiembre del 2022 se firmó el acuerdo para transparentar el registro de Bolsa de Trabajo. A solicitud del INAE, los candidatos registrados deben firmar su consentimiento para hacer públicos sus datos. Mantenemos con gran cuidado y esmero el patrimonio sindical. El Centro Social, Cultural y Deportivo ha mejorado sustancialmente áreas e instalaciones como gimnasio, vestidores, regaderas, sanitarios, canchas y cabañas, entre otros. De igual manera, el Teatro Ciudadela, el Centro Cultural y Educativo y la Terraza Tres Guerras. En la sede nacional realizamos remodelaciones en sanitarios, comedor, estacionamiento, cambio de los 52 domos policarbonato de áreas comunes, mantenimiento y pintura de áreas y mobiliario de presidencia. Además, pensando en las personas con dificultades de movilidad, instalamos un elevador. Hemos trabajado coordinadamente con la administración para que los ciclos 33, 34 y 35 del Fondo de Ahorro Capitalizable alcance su objetivo y llegue sin contratiempos a nuestros compañeros. En el servicio público somos los únicos que tenemos un seguro de vida con un importe de 150 mil pesos. Propusimos para el personal de las estancias de bienestar y desarrollo infantil la elaboración de credenciales con la leyenda personal educativo que les permitirá obtener descuentos en transporte, museos, librerías y actividades culturales. Logramos conservar los periodos de mantenimiento de julio y agosto, donde el personal de estancias tuvo oportunidad de contar con 10 días de recuperación física y mental. Organizamos dos eventos magnos para conmemorar el 1 de octubre, Día del Trabajador del Issste. Durante este periodo se han realizado, con el Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral, 11 diplomados, de los cuales 9 han concluido. Dos generaciones de maestría en administración de negocios con el Instituto Politécnico Nacional, 20 congresos internacionales, 12 encuentros y un foro internacional de Uniglobal, 5 simposios de vacuna contra COVID-19, un conversatorio de trabajo social, 13 cursos, incluyendo uno de preparación para presentar el examen de Ceneval, bachillerato y un taller de ortografía y redacción con Seduct, un foro con Save the Children y la Academia Mexicana de Pediatría, 27 jornadas especiales y dos ciclos de conferencias, con un total general de más de 200 mil inscritos, todos ellos transmitidos a través de la plataforma de YouTube, contando con más de 1 millón 735 mil 382 visualizaciones. Recuperamos el pago de más de 3 mil estímulos COVID para nuestros compañeros que se contagiaron en el servicio durante la pandemia. Actualizamos el concepto 05, compensación por antigüedad, a 21 mil 547 compañeros. En 2022, recuperamos la participación de nuestros compañeros en la de las ramas médicas, paramédicas y grupos afines, así como el personal operativo de base y confianza, en la convocatoria del Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel Operativo y en los años 2022 y 2023 obtuvimos 1,986 estímulos que constan de 10 días de vacaciones extraordinarias y 391 recompensas por un monto de 14 mil 462.36 en 2022 y 15 mil 592.65 en 2023, además de recuperar 357 estímulos al trabajador del mes del superista. Se pagaron en este periodo becas para hijos de trabajadores 2022-2023, 11,806 becas de primaria, 9,281 becas de secundaria y 5,985 becas de media superior y o profesional. Organizamos el primer concurso de calaveras a nivel nacional con tres primeros lugares que se hicieron acreedores a 3 mil, 2 mil y mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra la mujer y de la concientización del cáncer de mama, efectuamos jornadas especiales con ferias de la salud, habilitamos los botones rosa para la prevención de cáncer de mama y morado en la eliminación de la violencia en nuestra página oficial. Para el grupo de enfermería organizamos dos diplomados que aprobaron 10 mil 998 participantes, dos congresos internacionales de enfermería con 5 mil 613 aprobados y cuatro cursos precongreso con 18 mil participantes aprobados. Dos congresos internacionales para químicos en los que aprobaron 4 mil 53 participantes. Activamos el turismo social con 32 viajes a pueblos mágicos, santuarios, playas, balnearios, grutas y próximamente serán internacionales. Viajaron con nosotros 5 mil 200 compañeros y sus familias. Del 18 al 21 de octubre del 2022 organizamos la sexta etapa de los Juegos Deportivos Nacionales ISTE. Del 15 al 18 de noviembre realizamos la final nacional y la primera etapa de nuestra gestión sindical del 15 al 19 de abril del 2024. Se realizaron activaciones físicas presenciales en el Centro Social, Cultural y Deportivo. Organizamos dos caminatas y carreras atléticas, además de una carrera y caminata con causa por la lucha contra el cáncer, cuya donación fue entregada al FUCAM. En todas ellas participaron 1,433 compañeros. Comisión Nacional Mixta de Becas. Se atendieron 34 reconsideraciones, 22 casos procedentes y generamos 22 acuerdos. Además, orientamos, asesoramos y dimos acompañamiento a 365 trabajadores para el trámite de beca. En los años 2022 y 2023 logramos el 100% de cumplimiento en el portal de obligaciones de transparencia. Respondimos 476 solicitudes de acceso a la información, 32 recursos de revisión. Somos la única organización sindical reconocida como sujeto obligado ante el INAI. Además, por primera vez en 2023 obtuvimos el 100% en el índice de desempeño, en la verificación de denuncias, en lenguaje incluyente, así como el 100% del comité de transparencia capacitado. En el año 2022 impartimos capacitación y educación sindical presencial a nivel nacional en dos ocasiones. Con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional se conformó un equipo estratégico que impartió en las diferentes secciones sindicales de todo el país temas relevantes como ley del Issste, reglamentos de las comisiones nacionales mixtas, ley federal de trabajadores al servicio del Estado, condiciones generales de trabajo, convenios de sustitución de persona a persona, reglamento de la Comisión Nacional de Auxilios, entre otros. Realizamos 24 reuniones a distancias con secretarios generales seccionales y siete con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, donde se les transmite información sindical relevante. Se realizaron cuatro jornadas, caminando hacia un futuro diferente, a las que asistieron 581 compañeros que están considerando jubilarse. En la plataforma transmitimos jornadas especiales con los temas décimo transitorio, cuentas individuales, seguro de vida y retiro y creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Participamos en dos ocasiones en la Semana de la Seguridad Social, organizada por la Cámara de Diputados. En ambas tuvimos participación en dos mesas redondas. En 2023, análisis y perspectivas de los sistemas de pensiones en México. Y en 2024, los trabajadores frente a la reforma constitucional en materia de pensiones. Logramos que en Superiste se descongelaran 300 plazas de base, con lo que se garantizó la seguridad social de 300 familias que ahora cuentan con un empleo digno. Después de cuatro años, recuperamos la entrega de uniformes a nuestros compañeros. En coordinación con Almacén Central, se entregó a nivel nacional lo correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022. Está pendiente la entrega de 11 partidas de calzado que no fueron recibidas por defectos de fabricación y vicios ocultos. Se estima que serán entregados en el ejercicio 2023. Para la requisición de entrega de uniformes y ropa de trabajo para el 2023, se establece la guía de uniformes por puesto y función operativa y el concentrado real de trabajadores de base en activo. Compartimos experiencias con UNI Global. Celebramos el primer encuentro global UNI caminando hacia la cumbre, con la participación de sindicatos afiliados de Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Reino Unido y Suiza. El foro, sistemas nacionales de cuidados, políticas públicos para formalización, remuneración y representación del trabajo de cuidados. Participando Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Italia, Perú, República Dominicana, Suiza, Uruguay y México. La Comisión Nacional de Honor y Justicia elaboró lineamientos, recibió 11 consignaciones, emitió seis dictámenes y envió un dictamen al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La Comisión Nacional de Hacienda revisó pólizas contables, analizó cuentas y distribuyó recursos. El Comité Nacional de Vigilancia orientó y mantuvo reuniones con compañeros para aclaración de dudas y atención de inconformidades. Elaboró la propuesta de convocatoria para el 15º Consejo Nacional. La Comisión Nacional de Auxilios ha disminuido sus tiempos de pago, con procesos más eficientes y con transparencia. Desde julio del 2022 se realizan los pagos vía depósito bancario y desde marzo del 2024 se realizan transferencias electrónicas para liberar los pagos hasta en 48 horas. En el 12º Pleno Ordinario se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que deriva en la actualización del descuento establecido en el reglamento. Aumentará en un 35% el monto que reciben los trabajadores o sus beneficiarios. La Comisión cuenta con un fondo de $1,050,719,165. En abril de 2024, derivado de un juicio laboral en Baja California, un laudo a nuestro favor puso fin a un procedimiento arbitrario por un monto de $2,601,307,32,000 que fue recuperado. Para conducir las actividades y eventos de nuestro sindicato, es indispensable la colaboración de las Secretarías de Organización en la Ciudad de México, en los estados Zona Norte y Zona Sur, quienes participan activamente en los registros, entrega de materiales, convocatorias, manteniendo comunicación efectiva con nuestras 48 secciones sindicales. Nos enorgullece informar que 10,027 compañeros se han reincorporado a nuestra organización sindical. Ha sido un camino intenso, en donde todos hemos aportado lo mejor de nosotros para cumplir con el compromiso hecho hace dos años y no defraudaremos a los que confiaron en nosotros. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para concluirlo, perseverancia. Vamos juntos, unidos por lo que nos falta para lograr dignificar el trabajo y al trabajador de listo. Y como los logros no son suerte, sino el resultado de la dedicación, disciplina y trabajo constante, redoblaremos esfuerzos. No hay tregua, vamos por lo que les pertenece a nuestros compañeros trabajadores. Con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito es de todos. Somos en TISME. ¡Somos en TISME!